¿Qué es el empleo informal? En cuanto a este estudio realizado por la UCA sobre el mercado de trabajo, heterogeneidad y fragmentación, data del 2010 hasta el año pasado, el 2018, y se puede ver el incremento del desempleo, como en algunos periodos fue bajando, por ejemplo en el 2011, en el 2012, y bueno, iba incrementando entre un 1% entre un año y el otro, pero bueno, finalmente supimos que en el último trimestre, digamos el trimestre pasado, llegó al 10,1%, algo que no pasaba hace bastante tiempo, vemos el 2010, fue en el 2010 que llegó al 11,4%, pero después fue bajando, subiendo, pero manteniéndose en un dígito. También se habló del subempleo inestable, o lo que a veces nos referimos como trabajos temporarios, 9,7% por ejemplo en el 2010, y si lo comparamos al año pasado, 18,6%, un notable incremento. Lo mismo con el empleo precarizado, 35,1% estaba en el 2010, después fue bajando de a poco y finalmente ahora se encuentra en el 27,2%, y el empleo pleno, las cifras digamos de las personas ocupadas en este rango, 43,8% en el 2010, y llegando ahora al 44,1% en el 2018, es poco lo que ha ido variando. También hacen alusión a la composición de los ocupados según el sector, 45,9% era informal, llegaba en el 2010, y después fue bajando y subiendo, y en el último año 49,3%. Después también en el sector informal, en el 2010 llegaba al 39,1%, y finalmente en el año pasado llegó al 35,8%, y el sector público, bueno, dentro de todo se ha mantenido entre el 15% y el 14% aproximadamente, el año pasado llegó al 14,9%, pero bueno, el dato duro en cuestión es que en total, si contabilizamos todos los porcentajes, el empleo informal o el empleo precarizado, que no llega a cubrir lo que sería la línea de la inflación o que está bajo la línea de pobreza, es del 49,3%. También cuando nos referimos a este sector hablamos de personas que probablemente no tienen obra social o no tienen una cobertura en materia de salud, y que también, mejor dicho, no pueden gozar de lo que son los aumentos de las paritarias, que bien sabemos en el sector formal también han estado muy por debajo de inflación en los últimos años, pero tampoco pueden gozar de ese derecho, ¿no?, de recibir los incrementos o los porcentajes de incremento que tienen algunos sectores laborales del empleo formal. Ahora vamos a ver algunas repercusiones. Por ejemplo, Agustín Rossi, el diputado por el Frente para la Victoria, la semana pasada, el INDEC informó que el desempleo alcanzó las dos cifras, hoy el Observatorio de la UCA asegura que el 49,3% de los trabajadores y trabajadoras tienen empleo informal. También la Agencia de Comunicación con Perspectiva de Género, la ADFEM, Noticias, el 49,3% de los trabajadores argentinos se encuentran en la informalidad, entre ellos el 81,7% tiene empleo de baja calidad y el 75,9% no posee aportes del sistema de seguridad social. Así lo reveló la última encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. La politóloga María Florencia Freijo, en este punto y ante la ausencia de políticas, las mujeres son relegadas al empleo informal, quedan excluidas por jóvenes y por madres, dadas las escaleras rotas al relegar años de su vida a la maternidad y al no poder compatibilizar con trabajo y estudio. También dijo Aníbal Fernández, casi el 50% de los trabajadores argentinos tienen empleo informal. Según la UCA, el 49,3% de los trabajadores tienen empleo en negro, con salarios que apenas superan los 10.000 pesos. Y finalmente, en cuanto a este tema, en diálogo con Víctor Hugo Morales, el exsecretario de Empleo de la Nación, Matías Barrueta Veña, dijo, uno no encuentra un dato positivo y pensar que las cosas se podrían cambiar, preocupa que quieran seguir con este rumbo. Bueno, todo esto en relación a lo que decíamos, datos que se vienen dando a conocer en los últimos días, veíamos la semana pasada, el desempleo llegando al 10,1% según datos del INDEC y ahora, según la UCA, un 49,3% de los trabajadores se encuentra con un empleo informal y no goza de los mismos derechos que los trabajadores que se encuentran bajo la formalidad. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con una movida que tuvo como protagonistas a los usuarios de Twitter, sobre todo, que era una especie de boicot para dejar de comprar los productos de la marca La Serenísima, ya que anunció o habría anunciado otro nuevo aumento. Recordamos, a principios de este mes de junio ya había habido un incremento de precios en esta marca y bueno, muchas personas se mostraron muy críticas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los lácteos vienen de esta empresa o es una de las marcas líderes en el país, así que estos son algunos de los comentarios que pudimos ver. Antes que nada, recordar que algunas consultoras dieron cuenta de que la leche fue uno de los artículos que más se encareció en el último año, un 95,4%. Por ejemplo, si comparamos una leche de larga vida del año pasado, de los 24,30 pesos aproximadamente, mayo del año pasado, si lo comparamos este año ya serían unos 50,10 pesos aproximadamente. Obviamente, también recordar que en marzo de este año el diputado por la ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica Hernán Reyes presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la competencia para que se investigue el posible abuso de posición dominante de Mastelone en el mercado de la leche. Recordamos, en esa época, entre marzo y abril, se hablaba de faltante de leche de segunda marca, pero sí estaba presente la mayoría de las cadenas de supermercados, la marca La Serenísima, con un fuerte incremento de precios. Allí vemos La Serenísima por qué fue tendencia por la campaña para no comprar sus productos tras el anuncio de otro aumento en los precios. Distintos usuarios, por ejemplo, Alenca Petrich, hablando de las malas noticias nuestras de cada día, para esto ayudaron a que Sancor se vaya a la B. La Serenísima quedó como el único actor de peso fuerte en el mercado lácteo y ahora forma precios más que nunca. El mejor equipo de los últimos 50 años, dijo, a modo de ironía, ¿no? También vemos otro comentario, por ejemplo, de otro usuario, La Serenísima. Aquellos responsables de la marca les digo que son inescrupulosos. Aprovechan la dura situación para aumentar los precios y aniquilar segundas y terceras marcas. Su ganancia no será la misma. Ojalá los ciudadanos tomen conciencia y dejen de comprar. También otros usuarios aprovecharon de tomar esta situación un poco con humor. La Serenísima volvió a subir los precios. No importa cuándo leas esto. Y finalmente, un usuario hizo alusión también a que es la décima vez en el año en que esta marca incrementa sus precios. No importa si el dólar o la inflación suben o bajan. La Serenísima siempre subirá los precios. Pongamos un freno y no compremos esta marca hasta que aprendan. Este empresariado es parte del problema y utilizando el hashtag La Serenísima no. Ahí veíamos dos de los temas más comentados el día de hoy. Uno que tiene que ver con las cifras que dan algunas consultoras. Bueno, en este caso estamos hablando de las cifras del observatorio de la UCA respecto del empleo informal. También estábamos viendo días atrás el incremento del desempleo. Se sigue comentando mucho este tipo de cuestiones en las redes sociales. Y lo que llamaba la atención, ¿no? La movida en cuanto a la no compra que están sugeriendo muchos usuarios de productos de la marca La Serenísima debido a un nuevo incremento de precios que regirán en los próximos días. Muchos aseguran que es el décimo en el año.